Trae el caballito de madera con su roja montura. Perseguiremos de las aguas las sombras hasta que la noche, con sus grandes mitos sobre el fuego de invierno, nos alcance. No hace mucho el sol todavía colgaba dorados flecos a las puertas del bosque. Los arbustos se despojaban de sus delantales verdes y se bañaban escondidas en el río. Al mediodía, mientras los adultos dormían, los niños salían de sus casas, se revolcaban en la hierba, mordían las hojas de los sauces y abrazaban los árboles. El bosque entero olía a mujer desnuda. Grandes mariposas revelaban los secretos de la primavera y las lagartijas con sus ojos de color esmeralda, abiertos de par en par, a escondidas escuchaban curiosas detrás de las piedras. Nosotros no veíamos la valla, pedimos después a las chovas que no le dijeran nada a nuestras madres sobre lo sucedido más allá de los árboles que chorreaban resina.